...que regula la prestación de servicios y comunicaciones audiovisuales. Gente en obra, una propuesta periodística basada en la libertad de prensa. Gente en obra para el pueblo, reconstruyendo la esperanza de los uruguayos. Conduce Gustavo Frank, todos los miércoles a las 19 horas. Salazar, tu amor pajaro, dos del lugar, con su franela de parrandear. Anoche, anoche, salió a pescar, cantando anoche, se dio a la mar. Patrón, esa sombra que tirita tras sus reces, pues ya hay harapos comiendo a veces. Patrón, por sus intereses, ese es su peor. Patrón, esa sombra que levanta sus galpones, sudor trenzado con otros piones. Patrón, por sus ambiciones, ese es su peor. Patrón, esa sombra carne al sol que le rotura, con sueldo enano, su tierra oscura. Patrón, patrón, y que usted disfruta, ese es su peor. Patrón, esa sombra como un nuevo cristo que anda, piedra en el pecho, cruce en la espalda. Patrón, patrón, y tosiendo rabia, ese es su peor. Patrón, una sombra y otra sombra se entormentan, y el vendaval no tiene riendas. No hay quien lo detenga Ahí va su peor patrón Si esa sombra en luz estalla y ve que avanza Como una aurora Buenas tardes, otra edición muy especial de Gente en Obra Bueno, hoy vamos a comenzarlo de una forma diferente En todas las condiciones, hoy sí vamos a hablar del coronavirus Vamos a estar centrado en esta conversación En el coronavirus Bueno, esto lo estamos haciendo desde casa Yo insistí de que Gustavo y tanto yo también Que tenemos problemas pulmonares, respiratorios Tenemos antecedentes, medio grado Que dada la circunstancia, era mejor quedar sin casa Un poco haciendo caso a lo que se ve en Montevideo Vemos que las calles están vacías De que hay poca actividad De que la gente está encerrada Bueno, esto me hace acordar a una película de ciencia ficción De esas que están dando en Netflix Me hace recordar otra cosa que sucedió Hace unos meses de atrás Un domingo nos despertamos Acá en Montevideo Y no había luz, no había internet No había nada Un domingo de mañana Cuando la electricidad Tiene poco consumo Los comercios están cerrados No hay nada Un domingo de mañana Bueno, sin embargo Hubo una crisis energética Y hubo un apagón total Ahora tenemos otro tipo Otro, es raro también Algo habrá pasado por ahí En algún laboratorio Es decir, ha comenzado en China Eso se ha trasladado El coronavirus Bueno Y hace unos días llegó acá a Uruguay Este virus Vamos a decir que los virus Según lo que tengo entendido yo No son bichitos Pero tampoco Dejan de serlo Ya que Estos elementos se apropian de células Y bueno Enferman a la gente Entonces vimos que Aparentemente Porque hay una cosa que Yo tampoco lo sé Y creo que no No lo sabe nadie Hay muchas cosas que no se sabe ¿No? Y yo tampoco la sé ¿Cómo se inició esto? Si esto fue una cuestión De la naturaleza O si fue Un desborde De un laboratorio O si Hay otras teorías Comprimatorias Dice Que le tiraron De la misma forma Que le tiraron En el dengue A Cuba Capaz que Nadie sabe O puede haber sido Una cosa Natural ¿No? Es decir Que bueno Son este Gripes Que O mejor Bichos Virus Que En determinado Surgen ¿No? Espontáneamente ¿No? Como El virus De la gripe AVIAR ¿No? Y bueno Y vamos a tener que Como situaciones Como esta Vivimos muchas veces ¿No? Este Lo pasamos hace Unas semanas atrás Con el apagón Pero también tuvimos Eh A Chernobyl Tuvimos Eh Yo estando en Europa Pasé La vaca loca ¿No? Y Lo que Lo que más Me llama la atención Esto Como te digo Como espectador ¿No? Es la atención Mediática Que se le da ¿No? A mí me llamó la atención Hace unos Diez días Que En la televisión En los noticieros En los diarios El espacio Que le dedicaban Vamos a decir Eh Con razón ¿No? Pero Me llamó la atención La atención Mediática Que se le Que se le daba A este virus No vamos a decir Que este virus Es Un virus desconocido Hasta ahora Es nuevo ¿No? Pero Es muy parecido A los Virus Que Ni sepas De virus Que andan por el mundo Todos los años ¿No? Eh Como la influenza De la cual Nosotros Eh Sobre todo Los más viejitos Eh Nos vacunamos Eh Por compliencia Hay gente que No se vacuna ¿No? Ya que Bueno O vacunarse también Puede implicar Yo sé Alguna Modificación genética Vaya a saber Cosas que uno no sabe ¿No? Pero Eh Yo me vacuno Y yo en este momento Estoy en casa No salgo Lo mínimo posible A comprar comida Estoy en una situación Yo la agarro Con un poco de humor Pero en medio de En medio de En medio de una situación De guerra Ni quiero pensar Que yo tengo De repente El privilegio De De estar en casa ¿No? Mirando por el balcón Para afuera Mirando la La vereda Decía Casi No hay nadie Ahora Además Estar gargüendo un poco Entonces no hay nadie Pero Me quiero imaginar Eh Familias que viven En pensiones Donde Hay Hay ocho En una pieza Y Y bueno Hay ocho piezas Entonces Se sacan cuenta De cuánta gente Hay Y con dos años ¿No? Entonces Tienen que hacer Este Una especie De arresto Arresto Domiciliario ¿No? Esto de la cuarentena Esta cuarentena Lo que yo tengo miedo Eh Que es Dentro de De un mes Estemos en la misma situación ¿No? Ya que Bueno Nos dicen Y se habla Según lo que Uno se informa A través de De la televisión De que esto Es exponencial Que Es transmisible A través de las personas No es que esté En el aire Si está en el aire Si hay algo Alguien Eh Que esté Enfermo Y Bueno Que uno esté A menos de un metro De la persona Por eso Yo le aconseja No besar más No abrazar ¿No? Este En la calle Hacer otros gestos De amistad ¿No? Este Y bueno Entonces lo que vemos Que También esto nos muestra La sociedad uruguaya ¿No? Cómo reacciona Bueno Ya te digo Reacciona con Calle de Guasías Eh Y también Con En algunos Barrios ¿No? Con el acopio De papel higiénico ¿Por qué El papel higiénico? No sé ¿No? Este Es muy posible Que en Venezuela Cuando Eh La 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 Los Vamos a decir Los mayoristas Eh Hacían acaparamiento De De cosas Bueno Una de las cosas Que nos preparaban Era el papel higiénico Acá Yo creo que Ese no es el problema O por ejemplo Algo peor ¿No? En Estados Unidos Que lo que están haciendo ahora Es comprar armas ¿No? Eh Lo mismo Que en la película De De que Estén invadiendo Los marcianos O algo por el estilo Se compra armas Acá En Uruguay No estamos tan lejanos de eso Porque paralelamente A todo este problema De coronavirus Hay un transformo Transformo Fondo Político Primero Es un cambio de gobierno Eh Un cambio de gobierno Que se hizo una campaña De vivir sin miedo Y fíjese usted Cómo es Cómo es Cómo es la vida ¿No? Vivir sin miedo Eh Ahora vemos gente con miedo ¿No? Ven Con algo que vino No del propio gobierno Porque esto es una cuestión global Sino que vino Un miedo que viene Desde Desde afuera Eh Desde Europa Podría haber sido O incluso Vimos desde China Del otro lado del mundo Es una cuestión global Bueno Tenemos entonces Este De que al mismo tiempo ¿No? Eh Se anuncia Un lacayazo Lo que le llaman así O un tarifazo Con un aumento Increíble De 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 las tarifas ¿No? Tanto del agua De la UTE De Antel Es decir Eso todavía no cayó Pero va a caer Ya está puesto Ya está dicho Que el primero de abril Va a haber un tarifazo Eh En otras circunstancias Esto podría haber creado Un clima de De conflicto ¿No? En este momento No va a haber Porque Hay una conciencia Ante un peligro Como este virus Que No 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 va a haber Conflicto ¿No? Eh Lo que Hay es un poco De resignación ¿No? De Bueno Vamos quedando en casa Vamos a Entonces vemos Que sacan al ejército También A controlar las fronteras Y el ejército Se ofrece también A combatir el virus Un virus Que Aún no mató Nadie acá en Uruguay Pero sí En Europa Ha hecho Estrados Yo pienso que Este virus Según las estadísticas Eh Va a atacar Mortalmente A algunas personas Eh Dado su avanzada edad O problemas Con otros problemas Por ejemplo Diabetes O otro tipo De enfermedad Esta De ser infectado Eh Un Bajo porcentaje Patrón Esa sombra Que tirita Tras sus reces Pues ya hay aramos Comiendo a veces Patrón Por sus intereses Ese es su peor Patrón Esa sombra Que levanta Sus galpones Sudor trenzado Con otros piones Bueno Les estaba diciendo Estaba diciendo De que En este momento Este virus Eh Puede Ser víctimas ¿No? Eh En 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 Uruguay Eh Pero Estas víctimas Serían Más bien Consecuencia De otro tipo De enfermedades ¿No? Es decir Que es el Es la enfermedad El coronavirus Que la haría Estallar ¿No? Eh Entonces Yo veo también Que un poco Hay un Un cierto Temor En extremo ¿No? Eh Que lo veía Lo veo en Europa Que si bien Ha causado Estragos En En España En Italia Y hay que tener Cuidado Hay que Hay que ver también Que este virus Este Causa muertes Pero por otro tipo De enfermedades ¿No? Es decir Que Este virus Hace explotar Las carencias Otras Enfermedades Respiratorias Gente que Ha tenido Yo que sé Problemas respiratorios Problemas de diabetes Eh Bueno En este caso Puede ser muy peligroso Eh Bueno Esto es lo que tenemos Eh Vivir sin miedo Con este gobierno Yo pienso que A esta altura Yo que sé Me da como No sé qué Eh Decir que Es culpa del gobierno ¿No? No es culpa del gobierno Pero sí Evidentemente Un gobierno Eh Tiene posibilidades De De tomar medidas ¿No? Como por ejemplo Entonces También tiene su tinte político ¿No? Por ejemplo En este momento Eh Cuba Dice tener Un Una medicina Para aliviar Esta enfermedad ¿No? No he visto Absolutamente nada Ni por televisión Ni en los diarios Solamente en los medios Alternativos Es decir que Que Cuba Está ofreciendo Gratis Eh La medicina Incluso Como siempre Que hay desastres Eh Cuba En vez de Mandar militares Como está mandando Este Estados Unidos A Europa No Manda médicos ¿No? Eh Como ha mandado Médicos Mientras Estados Unidos Y Uruguay Mandaban militares A Haití Cuba Mandaba médicos ¿No? Y Esto me llama la atención También De cómo Este gobierno Con su tinte político O sus concesiones políticas No ha hecho caso O Omiso ¿No? A Una posibilidad Ya que si El asunto Está entre vida Y muerte Bueno Cuba Tiene solución Tiene una solución ¿Por qué no le damos La posibilidad A Cuba De la misma forma Que se le dio Con el hospital De ojos Que era gratis ¿No? Bueno Entonces tenemos acá Algo que Eh Que yo le podría Denominar Y que está encuadrado Dentro de la Doctrina del shock ¿No? Y es emplear El miedo Como arma política Eh Vemos que Bueno Nos quedamos Medio Medio Atontados ¿No? Yo incluso Cuando Yo qué sé Si A mí Se me ocurre Salir con una Mascarilla A la calle Para no Contagiarme De otras Personas ¿No? Si otras Personas Evidentemente También hay Estadísticas Eh Ahora Hay 500 Casos Eh Sospechosos Y 50 Casos Eh Lo que estaba Escuchando en la Televisión Y 50 Casos Confirmados Pero Como es Expon Potencialmente El domingo Por ejemplo Eh Va a haber un pico De enorme ¿No? Es decir Que esto se va a agravar ¿No? Por estadística Y por cuestiones Que sucedieron En otros países Bueno Y hay cosas Que acá Este Escuchó el ministro Decir Bueno Acá nos estamos Adelantando A la Organización Nacional De Salud Sin embargo No veo No veo Tal vez porque no haya posibilidades De estar fumigando De la misma forma Que se fumigaba En los barrios El año pasado Con el asunto del dengue ¿No? Que se esté fumigando Ya desde ahora No fumigando No fumigando Sino Esterilizando O Metiéndole Metiéndole jabón A Montevideo ¿No? El jabón Es una Contra Contra este virus Es una defensa Bueno Bueno Eso por ejemplo No lo hemos visto Si lo he visto Por eso lo digo En otros países ¿No? Que Pasan Y de la misma forma Que se fumigaba Por el dengue Se fumigaba Con otros elementos Químicos A este virus Se puede hacer ¿No? Este Otra hablando De dengue La problemática Del dengue Más grave Acá En la región Uruguaya Que la de este virus También Eso es así ¿No? Por estadísticas Y porque Porque es así No porque yo lo diga Y por otro lado También Hasta el día de hoy Claro que Vamos a prevenir ¿No? Vamos a prevenir Porque puede ser desastroso Pero Hay otras enfermedades Que causan muerte ¿No? Y en este momento Como diabetes O los homicidios O yo que sé Hay un montón De causas de muerte Que en este momento Son tan graves Y sería interesante Que este nuevo gobierno Ya que está Adquiriendo No solamente el gobierno Sino nosotros Los uruguayos Que estemos viendo Esto que sucede Que también Este Tomemos Las riendas ¿No? De nosotros mismos ¿No? Ante Un desastre Como este ¿No? Porque es un desastre Este desastre Me hace acordar A las películas De Hollywood ¿No? Por eso también Uno tiene La sospecha De que Bueno Esto no haya sido creado Y bueno Porque están De trasfondo Están ocurriendo cosas Como por ejemplo La suba Escandalosa Del dólar ¿No? Se disparó el dólar Este Cae la bolsa Cae la bolsa De Estados Unidos No pagar Pagar Los pobres Los trabajadores Porque en este momento Hay no sé cuántos miles De trabajadores Que han ido Al seguro paro ¿No? Hay otros Trabajadores Que no pueden Ir al seguro paro Y hay otros Hay otra gente Muchísima gente Que viven En 500 asentamientos Que hay En Montevideo Y en Uruguay Que se les complica El asunto Cuando se habla De Bueno Vamos a hacer Una Aislarnos Y quedarnos En casa ¿No? Porque no tienen Condiciones Eso sin contar Contar La gente Que está viviendo En la calle Que son Unos cuantos Y que viven En condiciones Higiénicas Deplorables ¿No? Degradables Y Se sabe Que para combatir Esta enfermedad ¿No? Es imprescindible La higiene Y bueno Acá no existe La higiene Si hay gente Comiendo de la basura No hay No hay higiene Para esta gente Entonces Es como si Lo tuviéramos Nosotros como sociedad Los estuviéramos Condenando Bueno Entonces Hoy me tocó A mí agregar Estos comentarios Con el interés No de ser muy crítico Sino de Yo que sé De De lo que uno sabe Transmitirlo Y Y ser solidario Pienso que El pueblo uruguayo Está dando Muestras De ser solidario Ante Una eventual Desgracia Como esta ¿No? En la que Aún No hemos escuchado De víctimas mortales Pero evidentemente Las puede haber Y yo pienso Que las puede haber Como decía Por causas De otras enfermedades También ¿No? No hay que asustarse Tanto con Con este virus Hay que tenerlo en cuenta Pero no asustarse Y sobre todo Cuidar a nuestros A nuestros abuelos A nuestros mayores Ayudarlos Porque son La parte más Vulnerable De la sociedad Que tenemos Bueno Como estamos haciendo Esta conversación Por teléfono No tengo No tengo Forma de ver Si esto Está saliendo bien Al aire Si no está saliendo bien Es un poco Experimental Entonces Bueno Quiero saludar A Gustavo Este Esperando que Bueno En las próximas emisiones Hayamos emprendido Esta emisión Este Vía telefónica Para poder hacerlo En las próximas emisiones Y no se haga Reyes este asunto Que No quiero ser pesimista Pero Capaz que Para quedarse así Ténganlo en cuenta Más el apagón De hace Unas semanas atrás ¿No? Bueno Un abrazo fuerte Para todos Fuerza La gente que No tiene mucho que hacer Está encerrado en casa Bueno Que me disculpe Por escucharme Y bueno Por ser tan Pesimista Pero bueno Es lo que hay Este Fuerza Y un abrazo Con sus ambiciones Ese es su peor Más el apagón 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 Más el apagón